Hola, soy Fabián Molinaro y soy el director de Papirola. Es un cortometraje que trata sobre un niño que puede doblar objetos como si fueran de papel. El tema sobre el que trata es la inmigración. Yo soy inmigrante y me llevó la inspiración para hacer este corto al repasar cómo habían sido los eventos que me habían traído España. Todo el proceso de dejar la casa atrás, vender los trastos, tomar el avión... Son decisiones que para un niño son muy duras, pero me sirvieron para crecer. Pero aparte de eso me sirvieron para recordar ese momento. Recuerdo muy bien el sentimiento de dejarlo y creí que con eso se podía hacer un corto bastante potente. O al menos interesante. A partir de eso empecé a formular una historia y me junté con un equipo de seis personas con el que desarrollamos la historia y colaboramos todos juntos para poder sacarla. El proceso fue en el marco del máster en animación. Y fue interesante porque en el medio nos topamos con la pandemia. La pandemia trajo un montón de nuevas complicaciones a las que no estábamos ni preparados ni las esperábamos. Resulta que intentar hacer animación sin ver la cara de los demás, intentar comunicar gestos con una cámara que quizá va a 360... No es la manera más óptima de invertir el tiempo o de comunicar ideas. Pero a pesar de ser un proceso que en el medio nos tocó eso, fue divertido y fue bastante, bastante enriquecedor. Y estoy infinitamente agradecido con mi equipo porque se supieron sacar un trabajo mucho más que decente adelante. Y creo que vale mucho la pena de ver. Con todo, espero que todos disfruten del corto. Y quería dar las gracias al festival por habernos dado la selección y la oportunidad de poder recibirnos. Nada, nuevamente espero que lo disfruten y un saludo. ¡Gracias!